Sí, anda con su cervezota y no sabe cuánto es dos más dos, no puede ser con ese nopalito, lo único que te enseña el cotorrito es eso. ¡Vámonos, buenas noches! ¡Sabe, suavecito! Como legúzomacito. ¡Panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Sigriquipa! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, boque, no! ¿Quién sabe quién se está quitando la boque? ¡Deténgala, por favor! ¡Dice! ¡Listo! ¡Panía! ¡Ya se pegó! ¡Y ahora! ¡Panía, noventa y siete! ¡El ritmo, mamalón! ¡Paro se ve! ¡Panía, noventa y siete! ¡Sabor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Saludos para la coca! ¡Que nos acompaña! ¡Copitos de nieve! ¡Panía, en el ejercicio! ¡Y el famoso chat! ¡Que nos acompaña! ¡Copitos de nieve! ¡Ven a la noche! ¡Ya se le borró! ¡Sabroso! ¡Ya se le borró! ¡Otanización y va! ¡De la bella Francia! ¡Y aviones aniversario! ¡Estrena de septiembre! ¡Cantin del pulpo! ¡Lamor y aletar! ¡Aquí nos crece! ¡Vamos a invitar! ¡Aplausos! ¡Vaya! ¡Esa noche! ¡Saludos a mi tío traidero! ¡Conocido! ¡Como negro mente! ¡Cantin del pulpo! ¡Lamor y aletar! 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 ¡Panía hermosa perrita! ¡Te van a matar perrita! ¡Ay, ay, ay! ¡No importa, ¿verdad, perrita? ¡Lamor y aletar! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡No, Boque, no! ¡Lamor que se quiere juelar! ¡Algo se está quitando! ¡No, Boque! ¡Le van a matar, Boque! Ya se quitó la coña La voz que dice Y ese quien me invitó dice Dice Vanilla Ay, ay, ay Un abrazo El Cuca Chicotín Los chamagos en la plazuela Y se pegó la paña Esta noche Prende la vela Para Zamora Totis Los pagados de Tessalá Para Dorian Chayay Y el Dorian El más sabroso Saludos para la barra Escárchame esta ¿Cuál barra? Escárchame esta La que ya la chena Poblana Las sexy materiales Del famoso ángel Sexy La mami chamana Desde Puebla capital La ropa Vanilla El mamalón El mamalón El mamalón ¿Uno sin alcohol? El mamalón El mamalón El mamalón El mamalón El mamalón Este azulito Panea 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 Y el famoso Sigue, sigue, sigue Va Sigue, sigue Va Sigue, sigue Va No, porque nos van a matar Que nos maten Que nos maten Así no Dicen Hay, hay, sabroso Luego les digo Cómo quieren que nos maten Sabroso Saludo Minceradas MR Lo más sabroso Sus pisubos sin alcohol Sabroso Para chamacos La Carranza Que me con la faña Bienvenidos hoy Para San Matín Deporte Cantín Del Pulpo El mamalón El famoso Pan Escapolita La Bella Toda la familia Mesa Chapaco La Carranza Toca La Pan 97 Toda la familia Mesa El famoso Pite Que nos acompaña La Pite Paria 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 Y el famoso Segue Riquepa Segue Riquepa Segue Riquepa Segue Riquepa ¡Nos van a matar, bokeh! ¡No! Impresionante ¿Para quién, mi bokeh?